El intento de Cuba ha fracasado totalmente y se observa pues de que Luis Arce y Evo Morales siguen en pelea, en disputa por la candidatura del 2025, esto no va a cambiar y por eso prácticamente pues Evo Morales está denunciando que más toneladas de droga se ha exportado desde Bolivia hasta España. Entonces claramente la división entre Evo Morales y Luis Arce va a continuar y esto se va a replicar también en la Asamblea Legislativa con las próximas interpelaciones que van a existir. Bueno efectivamente por el momento hay un divorcio político entre Evo Morales y Luis Arce, es muy difícil que esto se pueda solucionar porque está de juego la candidatura del 2025, entonces sin duda el divorcio va a continuar, ni siquiera Cuba ha podido generar lazos de unidad entre estos dos caudillos del movimiento al socialismo, entonces en ese contexto el divorcio continúa y acá va a seguir las pugnas por la candidatura del 2025. Bueno Evo Morales está impulsando la producción de droga desde el Chapare, por eso tiene estos datos que realmente son muy preocupantes para nuestro país, entonces no era media tonelada, son 17 toneladas de droga, entonces en ese sentido se tiene que realizar la investigación exhaustiva, la fiscalía tendría que convocar de oficio a Evo Morales para que declare, para que afirme esa posición, y al mismo tiempo se tiene que realizar e impulsar una comisión mixta desde la Asamblea Legislativa para investigar esta exportación de droga, hay que llegar hasta el fondo de todo esto y con esto también se puede constatar que el ministro de facto Eduardo del Castillo está protegiendo a los narcotraficantes y por eso hasta ahora no hay ni un solo pez gordo detenido por esta exportación de droga, mientras Eduardo del Castillo continúa en el gabinete de Luis Arce va a haber una protección directa hacia el narcotráfico.